Se acabó la espera y llegó el momento de saber quién es el nuevo participante de la Casa de los Famosos. ¿Quieren saber? Sí, queremos. No escucho, ¿quieren saber? Sí. A ver. Alita, pisa, Alita. Sí. Por favor, de Alita, mío. Gracias. Hola. Hola, José. Soy la jefa de la Casa de los Famosos. Por favor, deja de estar pidiendo domicilios y viendo televisión. ¿Por qué no mejor aprendes a cocinar? Eso sí te puede servir para la invitación que te tengo. ¿Te gustaría pasar una temporada en la Casa de los Famosos? ¿Aceptas? 100% jefa, el Denny Mández. Sí, nos fuimos para allá, para la Casa de los Famosos. Saoco, dominicano. Se fue el domi para la Casa de los Famosos. Saoco, papita. Vamos, esto va a estar demasiado rico, señores. O sea, el sabor y la guasacaca dominicana no podía faltar en la Casa de los Famosos. No nos hemos dado cuenta, pero creo que alguien está muy emocionada. Yo estoy emocionada. Es que la guasacaca dominicana se da una vez en la vida con este pelotero. Oye, aparte va a llevar el bati y las pelotas. Eso es lo más importante de mi compa, que va a llevar bati y pelotas. Pues mire, usted no acaba de escuchar, mi gente. José Reyes, la melaza se une a la lista de celebridades confirmadas para la nueva temporada de la Casa de los Famosos. Y ya ustedes saben que el sabor dominicano, mi amor, no podía faltar en esa casa. Y por eso traemos a José aquí para que nos cuente cómo se está preparando para dar el primer honron en la Casa de los Famosos. Bienvenido, José. ¡Hola! Buenos días, buenos días. Muchas bendiciones. Nada, súper emocionado y contento. Y nada, aprendiendo un poquito de todo. Más que cocinar, porque me hace falta cocinar para llevar el real sazón dominicano a lo que es la Casa de los Famosos. Pues mira, tienes que aprender muchas cosas y tienes que aprenderte ahorita estos nombres. Lupillo Rivera, Tali García, Gregorio Pernía, Maripili y Pedro Figueira. La Divaza. De todos ellos, ve pensando cuando los veas, cuando corran a meterse a una habitación, ¿a qué habitación te vas a meter junto a quién? Cuéntamelo. Bueno, veremos qué va a pasar. Si hay que correr a una habitación, todo el que me conoce sabe qué es lo que yo me he hecho. Yo era el, me decían Espíritu González, nadie puede correr más que yo. Ajá. Cuando viene a ver el primero que se entre conmigo a la primera cama, ese que se va a quedar. Pero nadie puede correr más que yo en la casa. Eso era lo que yo hacía, robaba base antes. Y voy a robar corazón en la casa. ¡Ay, cuidado! Porque Maripili dijo, mi amor, que va soltera para allá. Cuidado, que no sé nada, soy turista. José, tú dices que no cocina. No, porque yo antes robaba base, ahora corazones. Y hay que ser limpio. En la casa también hay que ser limpio. ¿Cuáles son las cosas que tú no tolerarías dentro de la casa? Que yo no toleraría dentro de la casa. Que tú no aguantas. Como tú dijiste que hay que ser limpio, por lo menos una persona que se quite los tenis, y como decimos nosotros los dominicanos, que tenga psicote o no, se va. Que le apeste la patrulla. Se va. No toleramos eso. No toleramos eso. No pie de atleta. El pie de atleta. Ya yo he pasado mucho eso cuando yo estaba en los crujados con los peloteros. Esa parte te va a ayudar, por lo menos. Tú ya estás acostumbrado a convivir con muchos hombres. O sea, que por lo menos esa parte la vas a tener tranquila. Pero a la hora de hacer tu maleta, ¿qué es lo que no puede faltar que te tienes que llevar sí o sí? Bueno, lo que no puede faltar en mi maleta, primero la foto de mi familia, eso no puede faltar. Qué lindo. Y las ropas de hacer gimnasio. Yo soy loco con mi entrenadera en el gimnasio. Esa ropa no puede faltar. Otra cosa que no podía faltar, pero no lo voy a tener porque ahí no se puede usar, que es el celular. Mira, además de tu carrera de peloteros, sé que tú cantas música también, estás en la música. ¿Tú vas a cantar ahí adentro y todo? Ah, no, claro. Todo lo que me digan yo voy a hacer. Yo estoy open para todo. Recuerden que yo soy dominicano y yo tengo que llevar el sabor dominicano a la casa. Así que estamos open para todo. El sabor, la música y la vas a caca. Y te podemos decir desde aquí que aunque lleves tu ropa del gimnasio, si no quieres llevar camisas y playeras, no te preocupes, ¿eh? Estamos bien con eso. A que tú te lo quitas todo. Ah, no, mejor para mí. Mi físico está bien. Si no hay que llevar nada de eso, no hay problema. Ya vimos, ya vimos. Ya vimos. Mucha suerte y éxito te deseo y aquí estaremos apoyándote. Muchas gracias de corazón, que Dios me lo bendiga. Y estamos, ya ustedes saben, a lo que diga la jefe en la casa. ¡Felicidades! El sexto integrante de la Casa de los Almosos que comienza por Telemundo, por supuesto, en enero. No se la pierdan. El sexto integrante de la Casa de los Almosos que comienza por Telemundo,